El doctor José Rosa Ispuro Torres, como gobernador constitucional del Estado, ha estado muy pendiente y ocupado por el tema de las carreteras y sobre todo después de las contingencias. El día de ayer por la tarde se entrevistó con el señor Liceo Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de tratar de que nos apoyen más, porque en el recurso carretero el presupuesto viene bajo para Durango y Durango merece que se le respalde y que se le apoye. Entonces para eso el señor gobernador se trasladó a la Ciudad de México el día de ayer con el objeto de que por la tarde poder tener la entrevista y hacerle la petición al señor secretario de Comunicaciones y Transportes para que apoye más a las carreteras de Durango para el año 2017. ¿Cuáles son las carreteras que más necesitan este apoyo? Son prácticamente todas. Hemos recibido desde hace mucho tiempo, inclusive desde que andábamos en la campaña, las quejas por parte de los propios ejidatarios, de los propios comuneros, de poblaciones alejadas, en las cuales muchos de ellos requieren de proyectos y están realizando algunos proyectos productivos y batallan mucho para sacar sus productos. Acabo de estar yo en la Ciénega de la Vaca, en el municipio de Guanacevilla, en La Rosilla, viendo situaciones de carácter meteorológico y lo primero que nos solicitaron los habitantes es el hecho de poder reparar, arreglar, porque falta mucha conservación en las carreteras en todo el Estado.